El club uruguayo de fútbol Peñarol última los detalles finales antes de que el próximo 27 de marzo abra las puertas de su nuevo estadio. Las obras del Coliseo Campeón del Siglo se encuentran en su última fase antes de una inauguración para la que el equipo charrúa ha preparado un evento en el que participarán más de 1.200 personas provenientes de tres países. La llamada fiesta del siglo promete en palabras de su director artístico Andrés Varela ofrecer un espectáculo a la altura de los más grandes escenarios. Lo que se va a hacer el día 27, el domingo 27, es un mega show a la altura de los espectáculos internacionales de diferentes inauguraciones, como estamos acostumbrados a ver de repente la inauguración de una Copa América, a la altura de la inauguración de estadios en otros países de repente más grandes como Brasil, como Argentina. Entre otras, 550 personas en escena, 150 en el equipo técnico o 50 especialistas en la técnica del mapping harán posible un evento que busca salir del molde habitual. Para ello, la danza y el circo se mezclarán con plataformas móviles y otros recursos tecnológicos. Además, por la parte musical, la organización anunció la presentación de renombrados artistas uruguayos como Jorge Drexler o los argentinos Silia Kuriaki. El día siguiente a la fiesta será el momento en el que tenga lugar el primer encuentro de fútbol en el nuevo estadio con el partido que enfrentará al Peñarol con el River Plate argentino.